Marco Antonio Valencia, rector de la Unison, periodo 91, ¿qué fue? 89-93. 89-93, una figura emblemática de lo que fue la ley 4 que le dio vida al sistema financiero y legal actual de la Unison, Marco Antonio. Así es. ¿Cómo ves a 20 años de distancia lo que está sucediendo con el alma mater, con esta huelga de casi un mes, a punto de perder el semestre? Dice la autoridad, bueno, en riesgo, la Junta Local pudiera declarar inexistente la huelga. También nos decía ayer Gilardo Monge, ¿cuál es tu valoración a 20 años de distancia? Pues a 20 años de distancia, mi valoración con respecto a la ley orgánica es que no es la ley orgánica, como uno de los que te escribió lo decía, no es la causa de las huelgas. Durante mucho tiempo se dejaron de dar este tipo de enfrentamientos entre los sindicatos y la autoridad universitaria. El derecho de huelga está establecido por nuestras leyes y pues son otras las instancias en donde hay que resolverlo y no a través de la ley orgánica de la universidad. ¿Ni reformas a la ley, por ejemplo, pudiera hacerse para revisar el sistema financiero, el manejo financiero de la Unison? Bueno, con respecto al manejo financiero de la universidad, pues hay muchos controles internos y hasta ahorita yo no he sabido de que hay algún problema, que se haya denunciado algún mal manejo del dinero de la universidad. Lo que sí está sucediendo es que en los últimos años la universidad ha recibido en términos reales menos presupuesto. Es decir, los incrementos a veces ni han llegado a los niveles de la inflación. Entonces, más bien las fuentes de financiamiento de la universidad son las que no dan para ofrecer muchos avances a los sindicatos en cuestiones laborales y económicas. ¿En este caso qué fuentes de financiamiento? Pues básicamente el gobierno estatal y el gobierno federal. Ellos controlan, son los que dicen cuánto va a ser el incremento salarial y son los que dicen cuánto van a aportar para otro tipo de prestaciones. La universidad no es una fábrica donde haya ganancias. Entonces, ahí no se puede hablar de que hay el capital y hay el trabajo y que hay que equilibrarlos, puesto que no hay ganancias ahí. O sea, es una institución de beneficio social y es de interés público que la universidad funcione. Entonces, todas las leyes... ¿Qué me quieres decir con esto? Que el Estado debió haber previsto esto dando más recursos y la federación también, por ejemplo. Yo lo que digo es que si se trata de cuestiones económicas, solamente el Estado y la federación podrían hacer un aporte. Extra. Extra, exactamente. Si se trata de que se resuelva el conflicto, pues también la aportación del Estado debería ser mayor en cuanto a que hay una dirección, una junta de conciliación y arbitraje, cuyo papel sería el de ayudar por todos los medios lícitos posibles a que hubiera un arreglo. Este gobierno elevó a la categoría de secretaría a la atención a los problemas del trabajo. Entonces, eso debería revelar que hay un mayor interés. Y como digo, la universidad es de interés público. Y entonces, el gobierno del Estado debería tener una participación más activa dentro de sus atribuciones en esto. ¿Cómo que, por ejemplo? Porque ayer yo hablé con Gildardo Monge, el secretario del Trabajo, y eso le reclamaba yo también. Bueno, ¿por qué han dejado tantos? Porque la secretaría de gobierno hizo un intento al inicio de convocar a las partes para evitarlo, pero no fue, ni son, por ejemplo, no fue. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de papel activo? Y me decía Gildardo Monge, es que no podemos, vamos a decirlo, dice, mandar llamar a latigazos. Sí, es cierto, es cierto, yo escuché una parte de lo que él dijo, pero las autoridades pues están para aplicar las leyes, ¿verdad? Si hay un recurso ahí que ya tiene cerca de un mes y no se ha decidido, eso puede estar retrasando la solución. ¿Qué tipo de recurso? La declaración de inexistencia. La declaración de inexistencia o no. Claro, si esa declaración se hace ya, pues cada quien va a saber lo que le corresponde, ¿verdad? Si es la inexistencia, pues entonces se reanudarían de inmediato los cursos. Exacto, en eso se ha tardado entonces, en declarar exacto, en ese exenso no la huelga. Sí, 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 se le da validez legal a la huelga, pues ya la autoridad tendrá que ver de otra manera el problema. ¿Cómo lo soluciona? Y buscarle cómo solucionarlo, ¿verdad? Exacto, porque ya hace un mes y por qué no, por ejemplo, esto decía ayer el secretario de Trabajo, Gildardo Monge, dando razón a lo que dice, estoy hablando con Marco Antonio Valencia, el rector del Unison 88-93, alguien pues emblemático, simbólico para lo que fue la creación del actual marco legal del Unison, que le dio vida, que causó un enfrentamiento entre estudiantes, el de Beltrones, autoridades universitarias, porque fue cuando se empezaron a cobrar, se empezó el sistema de cuotas en la Unison, el derecho de admisión, todo lo que conocemos, la creación de la Junta Universitaria, todo lo que conocemos hoy de la Unison, le tocamos a Marco Antonio Valencia. Y resumiendo lo que dice, es que el Estado debe tener un mayor, un papel más activo, tanto en los, si se trata de recursos, dar mayores recursos al Unison, si se trata de mediar, haber mediado con anticipación o resolver la declaración, si es existente o no la huelga. Y esto ayer me decía Gildardo Monge. ¿Qué elementos pudiera tener la Junta Local de Conciliación para declarar inexistente la huelga? Yo puedo contestar y quiero contestar de una manera muy superficial, puesto que no tengo la revisión yo, mi persona de ese expediente, lo que me argumentan es falta de documentación presentada en el emplazamiento, en base a una jurisprudencia X, que es válida independientemente de lo que diga la ley esperada del trabajo, ¿no? Una jurisprudencia para cumplirse y en base en eso pudiese estar la posibilidad de esto. Proyecto Puente. ¿Pudiese estar la posibilidad de, pues tiene más de un mes exactamente el recurso y por qué no ha resuelto, no hay una resolución todavía, por ejemplo, hay un serio peligro, admitió de que 30 mil estudiantes pierdan el semestre. Sí. Proyecto Puente. Efectivamente, son algunos días de huelga, hay posiciones muy encontradas entre las partes, eso no quiere decir que no sejemos en el empeño de buscar al día al día la interlocución con las partes para poder encontrar ese punto. Ahora, ¿hay un serio riesgo de peligro de 30 mil estudiantes de perder el semestre? Claro que es una realidad, pero afortunadamente nosotros creemos que con el trabajo que hace el gobierno el Estado de la Secretaría del Trabajo y la plática y reuniones en la Secretaría del Gobierno tienen que darnos luz, tienen que haber un fruto para poder encontrar ese equilibrio. Proyecto Puente. ¿Cómo ves? Pero para levantarlo tienen que aclarar bien qué es lo que quieren. Ya vemos cómo ha estado cambiando su discurso de líder sindical. Eso sí. Entonces, se necesita que el Esteus defina claramente qué es lo que quieren y en qué condiciones levantarían su huelga, porque si no, pues no se puede saber qué es lo que aspiran, ¿verdad? ¿Y cómo va el papel de la Unison, de la autoridad de rectoría? Tienes razón, yo estoy de acuerdo en que el sindicato ha sido un poco formal y serio, pero la autoridad no ha sido cerrada, muy cerrada. Bueno, ha tenido una posición muy firme la autoridad, pero yo creo que a eso ha contribuido el que el sindicato no plantee claramente sus propuestas. Y aquí vale la pena recordar lo que pasó en Cananea. Tú eres de Cananea, yo también lo soy. Y ahí en tres años la dirigencia sindical acabó con el sindicato, acabó con la fuente de empleo y todo, ¿por qué? Porque se lanzaron bajo una supuesta falta de seguridad en el trabajo, la compañía se allanó, ellos no aceptaron, y lo que pasa es que había otros intereses de fondo. Yo espero que aquí no haya otros intereses que los auténticamente del sindicato. Pero lo que viene al caso es que la responsabilidad de lanzarse a una huelga es una responsabilidad muy grande. La universidad es una institución de educación superior en donde debe imperar la razón, la reflexión, y la huelga es una medida de fuerza. Finalmente es una medida de fuerza. Entonces se trata de medir fuerzas con una huelga. Y si no hay clara, la idea clara de por qué se estalla una huelga, porque primero dijeron que era por un día que no les pagaron, un día que hicieron un paro, y luego después dijeron que no, que eran otras cosas. Entonces es sumamente importante que el sindicato defina qué es lo que quiere. Pues vamos a preguntarle. Te agradezco mucho, Marco Antonio. Estaremos en contacto y dando el seguimiento. Muy bien, con todo gusto. ¿Qué dicen los estudiantes? Están aquí tres estudiantes que entrarán a cabina para dar su opinión. Volvemos.